¿Qué onda, mis carnalitos? La buena, chachos. ¡Qué pedo, raza! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, mis mexicanos, nuevamente con un video más de Desfile Militar, aprovechando que este 16 de septiembre de 2021 va a ser un desfile hermoso y muy importante para los mexicanos. Y vamos a reaccionar en vivo. ¡Que se armen los pinches chingadosos! Vamos a estar aquí, aquí vamos a estar viendo el desfile. Entonces, machitos, esperamos que les guste, la verdad. Ya vimos el día de ayer la lluvia, el desfile que... ¡Cámino! Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, bajo la lluvia brutal. Y vamos a ver estos mejores momentos del 2019. Este desfile del... Ya estaba el presidente AMLOB, Andrés López Obrador. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad, este no lo hemos visto, no estamos actuando, no lo hemos visto, así que es todo natural, machitos. Parcero, no olviden seguirnos en las redes sociales, en Instagram. Soy yo, bajo machito. Todos los días subimos historias y todos los días aquí en YouTube subimos videos de México. Todos los días. Todos los días de subidas. Pinches días de subidas. En TikTok, soy machito. Oye, eso es un insulto para mí. Y en Facebook, como Macho Pecho Pelú. No se les olvide todos los pinches días de subidas videos de México, carnares. De los colombianos. Oye. Re... VIDEOS. ¡Qué peda! Parcero, si estás viendo este video y te está gustando, suscríbete. Fuerzas Armadas Mexicanas. Ah, esa sí es ahí. Sí. Esa sí es ahí, mire. En la plaza. En la plaza. Uy, mire. Los aviones. ¿Qué se pasa? ¿Este de qué año es? 2019. Usted nos puso allá, ¿cierto? En la esquina allá. Porque aquí, mire qué está. Uy. Mi respeto. Ah, ya tienes mucha cultura, par. Ya, mire. Sí, no. Eso ya es... Es un trabajo de años. Eso ya es un trabajo de años, par. De que los niños lo vieron crecer y ahora esos niños están ahí. No. Brutal. Eso no se logra en dos, tres años. No, papi. Esa organización ya viene de décadas, hermano. Ah. Sigue como tocan con esa técnica, tío. Esos carros están buenos. Mire ese azul. Y ese gris. Está bueno. Uy, paracaídas. Mire. Ah. Chinga. No mames, como dicen ellos. No mames. No mames. Y se me llaman, le llegan a enredar a alguno ahí. Uy. Paz. Por eso son acrobacias. Machito. Esteban siempre piensa... Es una tragedia. Es una tragedia. A nosotros nos han dicho mucho que es que nosotros queremos arremear el acento mexicano. Y no. Esas palabras yo las digo en mi vocabulario. No mames. Güey. Yo decía güey antes de conocer a México. ¿Cierto? Yo decía güey. Bueno, el no mames si no. No mames. Bueno, ese si no. Pero no me... Chinga. Chingada madre. Esa también yo la decía. Uh, qué bacano, padre. No, pero igual es inevitable no pegarse de palabras. Sí. Y no es que nos estemos arremediando, sino que no sale. A mí me sale natural. No, parce, hermoso. Uh. Ahí va a aterrizar. Se me va muy rápido. ¿No es rápido? Uy. Ay, van a a aterrizar todos ahí, Jimmy. ¡Qué parche! ¡Wow! Parce. Eso está re copado. Esa gente va rapidísimo. Uy, pana. No. Esa gente es de otro mundo, parce. México. Mis respetos. Uy. Miren, 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 miren. Mis respetos mexicanos. Uf. Parce. No. Uy. No, no, no. No, no hay puta de comparación. Ya no más. Ya. No tengo que ver nada más. Dios mío. No. Se pasan de lanza, güey. No mames, eh. No mames. Pedo. ¡Qué pedo! Argentina. Argentina, mira. Chile. España. Italia. Oh. Sí. La gendarmería nacional argentina es una fuerza de seguridad de naturaleza. Wow. Uy. Características de fuerza intermedia que cumple su misión y sus funciones en el marco de la seguridad interior. Defensa nacional. O sea, apareció Argentina en el desfile de México. Y España y otros. Uy, qué brutal. Colombia. Colombia. Uh. Colombia, pareció. Yo no sabía. Y por sí. Pare, es que este 16 va a haber repare. ¿A quién define colombiano? Hay representación de Colombia. Oh. Oh. Vamos. Ya, Portugal. Mira. No, men. Se ha marchado. Ah, Jimmy, debe ser que tienen algo en las piernas. ¿Así camino yo, tío, qué? Sí, así camino yo. Pingüi, pingüino. Hablo. Hablo. Se se imagina que aún lo vea nuestros videos. Invítenme en esos muchachos. Que esté por ahí. Ahí en la casa de... En la casa blanca de México. Quiero ver a los machitos. Tráiganme a los machitos. Tráiganlos. En España, estos hombres son como de los toreros, miren. Pfff. Toreros. Es importante señalar que fueron lideradas por personal militar y a través del tiempo. Qué brutal, pues. No han sido ocupados por las nuevas generaciones formadas por la propia institución. En tal sentido, la conformación, la capacitación, la organización y funciones de la Guardia Nacional. Yo quiero hablar de los de Colombia. Es similar a las delegaciones franqueras. Pero... ¿Qué hemos visto? Uy. Mira esos carros chinos. Pero una pregunta. ¿Son argentinos, colombianos o son mexicanos? No, es gente que vaya. ¿Sí? ¿Hay gente que vaya? ¿Sí? ¿En representación? Eugenio López Arellanes. ¿Qué va a caer, no? La defensa exterior expresa la consecución de la seguridad que permita la existencia y desarrollo de la nación. ¿Qué bonito es? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? ¿Qué va a caer? Allá libre. Ay, ya libre. ¡Logada por una verdad de fuerzas especiales! O sea que no son tesos. de mujeres y hombres tiradores electos portando con gallantía el fusil M110A1 Chino que tal que un mando se loque es capaz de un... ¿Qué? Lo loquean en un momentico todo eso sucede de militares Pero igual es a su daño Yo creo que esos armas no tienen balas No, yo no creo que tengan balas y eso no puede tener balas porque es un peligro para la sociedad también Uy, bien sabio Re bonito, re bonito Y pasosamente tiene que ser que zapasero Uy Fusileros para caidistas No vio como aterrizaron ahí O sea que saben dar balas en el aire Claro, no vio como y se acomodaron para hacer así todo Pero... Pienso, man, eso no hay... Y sí, ahí... Tres batallones de fusileros para caidistas Constituyen el núcleo principal de esta gran unidad Cada uno integrado por compañías de personal de las diversas armas y servicios del ejército y fuerza aérea altamente adiestrados y equipados para el cumplimiento de sus misiones El personal paracaidista militar se distingue por portar boina roja que fraterniza a paracaidistas del mundo Oh, bacano, eso Sabes, tío Valor y fortaleza de México Parse Cuéntame la historia de los soldados de la infantería Y me habrás contado la historia de todas las guerras Al mando del contingente El general Vean el que usted quiere, Jimmy Un carrito de esos El personal que desfila en este contingente Porta el uniforme pixelado con acabado inteligente Riftoff En dos tonalidades Verde selva Empleado en áreas geográficas de montaña Bosque o selva Y desierto Que es utilizado en operaciones que se realizan En zonas desérticas o semidesérticas Lo que les permite pasar desapercibidos Oh, mire, mire Me muestra como lo que hacen, ¿verdad? Shhh Estos vehículos humbi que se presentan Están equipados con porteros calibre 81 kilímetros Empleados para proporcionar apoyo de fuego cercano y continuo A los batallones durante sus operaciones Sí, parque Es que es mucha pasión chino Es mucha, mucha De verdad que es mucha pasión Nacer, vivir y morir Siempre de caballería Avance en este contingente El contingente de caballería motorizado Bajo el mando del coronel Francisco Javier Hernández Almanza Acompañado de la banda de guerra Y su duda tomando Marina Ah, si ven que están haciendo cortos Si ven, si ven Marina Somos más que vencedores Este es el lema del personal Que transforma el cuartel general del alto mando Este mando tiene a su cargo la concepción Preparación y conducción de operaciones de las unidades operativas Ahora sobrevuela una formación De 10 aviones DROP Que por sus características y equipamiento Pueden ser empleados para el reconocimiento y la evaluación De zonas afectadas Al cuartel general le corresponde coordinar acciones Con autoridades civiles y militares Para la vigilancia y seguridad En la zona metropolitana Para el cumplimiento de las atribuciones De la Secretaría de Marina Armada de México Servir a nuestro país Es nuestra prioridad Paz, bienestar Y el desarrollo de México Fuerzas navales Orgullosas de ser Los primeros escudos de la nación Las fuerzas navales del Pacífico y del Golfo Son el conjunto organizado de mujeres y hombres En una guerra son los primeros que se van a dar Ellos Son las llegadas al país No, si llegan por el aire, ¿qué? Nada Las fuerzas navales del Golfo y del Pacífico Tienen como misión ejecutar operaciones navales Para la defensa marítima Machitos, brutal como siempre A mí personalmente Curiosamente me veo la parte animal La que me sigue gustando mucho Las águilas y esos caballos del final Qué belleza, armando de animales Los paracaidistas como Uy, sí A mí eso es lo que me gustó Eso es lo que me gustó Los paracaidistas Para tener el cálculo Para caer ahí Mi pregunta es Cómo los soltaron En qué momento En un avión Y mire que todos estaban ahí Como pan, pan, pan Y comenzaron a No, no Y también lo de los charros Fue nuevo porque nosotros No habíamos visto No lo habíamos visto Pero muy bacano Los meros, meros, meros Machitos Quizás, quizás El otro año Podamos estar en el ¿Sabes qué? Me pareció muy interesante Que hay desfiles de otros países Sí Muy brutal Porque qué bueno Haber visto de Colombia Poderlo apostar Argentina, Portugal, España Colombia, Chile Qué brutal Machitos O sea que Ustedes incluso Nos incluyen en su desfile Qué bonito Parcerito, parcerito Muchas gracias La verdad Como yo les decía Mi opinión De este desfile Es que Lo que les dije En medio del video Eso no se logra En un año En dos años En tres años Esa organización Es ya en muchos años Para se organizar Toda esa gente Organizar cada desfile Cada carro Cada cosa Como toca En donde se tienen que poner No, Jimmy Es una cosa bestial Es una cosa bestial Que es una generación Que lleva un legado Entonces De verdad Felicitaciones Los admiramos Y les tenemos Un poquito de envidia Un poquito de envidia De la buena De la buena Porque no No tenemos eso En el país O sí se hace así Pero no es tan No es tan ¡Wow! Entonces Nos gustaría Que nuestro país Hiciera ese día Así tan bacano Así que, parceros Muchas gracias por todo Si te gustó Ya sabes Qué tienes que hacer Dale like Suscríbete Comparte eso Y si quieres Que alguna vez Los machitos Nosotros Los colombianos Estemos allá En ese día Pues tienes que Suscribirte Parceros No hay otra manera Y que le des like Y siempre comente los videos ¡Gracias Totales! ¡A bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!